Cuéntame un cuento Y tengo lindos sueños Pues resulta que era un rey Que tenía tres hijas Las metió en tres botijas Y las tapó con pez Y las pobres princesitas Llevaraban desconsoladas Y su padre les gritaba Que por favor se callaran Cuéntame un cuento Y verás que contento Me voy a la cama Y tengo lindos sueños Cuéntame un cuento Y verás que contento Me voy a la cama Y tengo lindos sueños Las princesas se escaparon Por un hueco que existía Que las llevó hasta la vía Del tren que va para Italia Y en Italia se perdieron Y llegaron a Jamaica Se pusieron hasta el culo De bailar reggae en la playa Cuéntame un cuento Y verás que contento Me voy a la cama Y tengo lindos sueños Bailando en la playa Estaban cuando apareció su padre Con la vara de avellano Y la mano amenazando Fue tras ellas como puro Propezó con la botella Que tenía genio dentro Que tenía genio afuera Cuéntame un cuento Cuéntame un cuento Y verás que contento Me voy a la cama Y tengo lindos sueños Les concedió tres deseos Y ahora felices estamos Y color en colorado Este cuento se acaba Y resulta que este rey Que tenía tres hijos Las metió en tres botijas Y las tapo con pez Cuéntame un cuento La enanita junta globos La que vuela por los aires La que nos seduce a todos Cuéntame un cuento El del ratoncito Pérez Que te deja cinco duros Cuando se te cae un diente Cuéntame un cuento Que ya creo que estoy soñando Cuéntame un cuento Con música voy viajando Cuéntame un cuento Que todavía no es tarde Cuéntame un cuento Que la noche está que arde Cuéntame un cuento Y verás que contento Que voy a la cama Y sueño Y no sueño Cuéntame un cuento Y verás que contento Que voy a... Cuéntame un cuento Cuéntame un cuento Cuéntame un cuento